Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es Cuando tú no estás pensarás en mí y en lo que yo fui Un amor, un error, uno más Todo lo fuiste para mí Mis ansias de vivir La forma en que te di tus besos No tengo nada que ofrecer Y aquella vez A cambio te entregue mi ser De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Si no es amor Si no es amor Nada habría para mí Nada habría para mí No me olvidé de vivir No me olvidé de vivir Gracias.